A tanto el sector, comenta por la menta, portando las pistas de Omanuela Lina, volando en distancia al momento adecuado, moviendo la reta, y en mi gobierno de Chile, dependiendo de los territorios de China, ayudando a tragarlo, reclamando de que esta reta la reta, moviendo la reta, mirando a esta reta de la luna, y en mi gobierno de Chile, con el campo de los tíos paganos. Y otra vez, estamos en toda la luna, a la paz, va que nada de los recuertos, ha quitado esta de suena, muchachos, el parque de la renación, ¡Suscríbete al canal!